Yo creo que también hay que tener en cuenta cuán presupuesto hay, ¿no? Porque metámonos presupuesto, mejor calidad. Aunque hay casos de que con poco presupuesto se puede hacer buena televisión. Hace falta mucha creatividad, ¿no? Y como meter toda la televisión en un colador y hacerle así al colador y que se queden los buenos. Porque a veces hay cosas que yo veo de acá que dan pena ajena. ¿Qué te da pena, María? ¿No? ¿Por qué te da pena, María? ¿Por qué te da pena, María? Porque tú eres un hombre muy social, no sé lo que te da. Sí, hija. ¡Ah! ¿Tú trabajas en primer impacto? No, yo diría que algunos comunicadores que no están preparados, ¿no? Con cosas tan simples como la dicción. Y como yo decía hace un ratito, la televisión es un ejemplo para los pequeños. Yo recuerdo que cuando yo viví aquí, en la República Dominicana, me influenciaba mucho un Jackie Núñez del Risco. Yo quería ser como era Jackie, ¿no? Yo quería hablar como Jackie hablaba. Hoy día conseguir eso en la televisión dominicana es un poquito difícil. Así es, Tony. Vienes también a dar una charla. Cuéntanos qué el público va a poder disfrutar ese día, ese momento. ¿Y qué tú le vas a enseñar a la gente que esté ahí por ti? Bueno, ese conversatorio va a ser un repaso por mi vida. Ya más de 20 años en Univision. Solamente hay que sumarle los otros años que trabajé en Puerto Rico. Hay mucho que contar. Anécdotas, qué ha pasado tras bastidores, cosas que ustedes no han visto para hacer un reportaje. Hay un baúl de historias, ¿no? Y eso voy a presentarlo. Voy a poner un video también. Y va a haber una especie de Q&A de preguntas y respuestas. Edilenia para ti. ¿Ah? Edilenia para... Wow, Edilenia para mí es una profesional, una chica muy creativa. Cuando ella me contó esto hace unos años atrás, yo pensaba como que era una locura, ¿no? Pero las grandes ideas nacen de locuras y ella, pues, es un genio. Mira, en mi caso yo... Bueno, yo en Univision llevo 20 años y puedo tocar madera. Pero algo que me ha ayudado mucho es que yo me involucro en la parte técnica. Yo solamente no soy el que está ante las cámaras, ¿no? Me he preparado en la parte de producción. Yo edito mi reportaje, escribo mis notas y la dirijo también. Y yo creo que ese es el presente. O sea, yo creo que todo el reportero tiene que dominar la parte técnica para durar más tiempo ante las cámaras. ¿Bien? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Desde el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, convertido en un espectacular set de televisión. Nadieagus, que ya no se ha pendido ese. Porque imagínense. ¿Y dónde se forma? Sí. La foto del doctor Arante, sí. No, no, no. No, no. 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 Gracias.